¿Conoces bien estas historias? El romance de Bridgerton, la supervivencia del juego del calamar, jugaremos, muévete luz verde, el origen de Rebelde, la invasión zombie de Estamos Muertos y la masacre de la masacre de Texas. ¿Pero qué pasaría si vemos estas historias de atrás para adelante? Bridgerton inicia con el nacimiento del hijo de Simon y Daphne, una pareja muy feliz. ¿Quieres cargarlo? Pero en esos tiempos, era mal visto para la realeza tener un descendiente sin matrimonio de por medio. Así que pronto se casan. Desafortunadamente, la felicidad no les dura mucho y comenzaron los problemas de pareja. ¿Serían los celos de Simon? ¿Debo compartir su atención con todos los caballeros, señorita Bridgerton? ¿Sería que ella no soportaba que lamiera los cubiertos? ¿O que ella bailaba con uno? ¿Y con otro? ¿Y con otro? Simon y Daphne se separan y cada uno lidia a su manera con su corazoncito roto. Ella tiene su momento de tristeza, pero muy pronto ya se está quitando pretendientes de encima. Simon, por su parte, lidió con el duelo haciendo ejercicio. La mamá de Daphne no ayudó a que ambos pudieran seguir adelante. Y es que es típico que si le caes bien a tu suegra, ella te sigue invitando a las comidas familiares. Pero como pasa en la vida real, siempre habrá una esperanza para la reconciliación. Cuando te topas a tu ex en una fiesta. Perdóneme. Perdóneme. El juego del calamar nos cuenta la historia de un hombre millonario, de look colorido y que gusta de viajar. Como a veces pasa, las personas con mucho dinero suelen aburrirse pronto y buscan nuevas aventuras. Un abuelo moribundo le informa sobre un concurso cuya audiencia son hombres riquillos. Pero resulta ser que no entra como observador, sino como participante. Oh, ¿qué debo hacer? La competencia se va complicando ya que cada vez van entrando más concursantes. Son tantos que entonces nadie gana nada. Y por ausentarse tanto tiempo, el protagonista no tiene dinero y se regresa a vivir con su mamá. Rebelde nos muestra la caída de un famoso grupo musical, como le ha ocurrido a varios de la vida real. Con el éxito vino la fama. Pero esta misma los llevó a todo tipo de excesos, excentricidades y lujos. Al ser aún adolescentes, sus padres tomaron la decisión de regresarlos a la escuela. Sin embargo, la rivalidad y problemas continuaron y eventualmente terminaron por separarse. La relación quedó tan lastimada que hoy hacen como si no se conocieran. Bueno, ¡bienvenides todos! Estamos muertos es la historia de una población zombie que vivía feliz corriendo por las calles y divirtiéndose como niños. Pero un grupo de humanos quiere arrebatarle su espacio, desde sus casas hasta sus escuelas, invadiéndolos poco a poco. Para lograr su cometido, provocan que los zombies los muerdan y contagiarlos para que se conviertan en humanos. No, tranquilos, estoy bien. Así es como fueron ganando territorio. La raza zombie se convirtió en un recuerdo lejano y ahora los humanos están como si nada. La masacre de Texas nos cuenta la historia de un apacible hombre de campo, tala y siembra. Para llevar a cabo sus labores, debe despertarse temprano. Pero una señora vaquera no lo deja dormir. Voltea ya. Y un grupo de jóvenes traen un escandalote en la calle. Afortunadamente para él, a la mañana siguiente, el pueblo amanece mucho más tranquilo y el hombre resume sus actividades. Y si se preguntan dónde quedaron las partes de la masacre, lo que pasa es que no solo la vimos de atrás para adelante, sino que nos saltamos las escenas con sangre porque nos da un poco de miedito. ¡Gracias! 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 Gracias.